La imprudencia de Jaime Catunta Rivera lo ha dejado al borde de la muerte. Como se aprecia en imágenes, el joven de 33 años cruza de manera intempestiva la avenida Jorge Basadre y es atropellado por un vehículo que transita por la zona. El hecho ocurrió en Pocoyay. Una cámara de seguridad de la municipalidad de Pocoyay graba el preciso instante en que sucede el accidente. Jaime Catunta camina lentamente. De un momento a otro empieza a correr intentando cruzar la calle y prácticamente se lanza sobre el vehículo. El impacto es bastante fuerte, a tal punto que Jaime vuela por los aires y termina golpeando el piso. Segundos después, el vehículo se detiene y sus ocupantes salen a socorrer al herido. Algunas personas que caminan por la zona se acercan para ver las condiciones de Catunta. El accidente paraliza el tránsito por algunos momentos. Los ocupantes del vehículo cargan al herido y suben a Jaime a la parte posterior del auto. Catunta fue llevado a un establecimiento de salud para que sea atendido. Se conoce que el varón permanece en estado vegetal.